No, no, son fuera de cocina. Un día también, así que vamos a caminar a Masaík. Deberíamos tener que caminar a Masaík. Esa es mi fiesta. Buenísima. Pero... ¿Dónde la c... de jugo de piña? Pero los correo en mi carnal Federico, ¿tú eres a Federico? ¿Jugo de... de pacha? De jamaica. Correo porque ya... ¿Jamaica? ¿Otra vez no se la acuerdan de él? No, es que son súper alacantos. Pues un día salimos y estábamos con satélite. No sé qué madre les enseñó. Seguimos en casa de Juanpi. Y luego estábamos en casa de Juanpi. No me dejaron ni en mi casa. Nos dejamos de dormir aquí. No, no, no. ¡Hola! Nos hacía fiestas en mi casa. Y hasta las 10 de la mañana. Son súper adagrosos. Esta fue una. Seguimos a la mañana. No, no, no. Creo que eso es muy... A ver, pero me llevaron un siguiente. No, y luego otra. Y vamos camino al centro, no? Todos somos mejoros. Todos los mejores. Todos los chupes. ¿Dime? ¡Vamos a ganar! 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 Chapa, gobernador, chapa para gobernador, chapa para gobernador. Buenos días, amigos, al próximo gobernador del Estado de México, Luis Luis Eduardo Veya rechazado por el Partido Nacional y por millones, millones de mujeres y hombres que queremos un mejor país, que no tenemos precios, que no podemos ser comprados, respetando a Luis Luis Eduardo Veya. ¡Mira el chapito cómo baila con los cardenales de Nuevo León! ¡Mira el chapito cómo baila con los cardenales de Nuevo León! Muy rica, muy rica. ¡Suscríbete al Chapito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gerardo Cepe! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si lo ponemos juntos podemos compartirlo aquí Ahora sí nos encontramos en una playa super virgen muy cerca de Sayulita está poca madre ¡Suscríbete! 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 este perro se metió en la noche sin hacer ruido sin hacer ruido se quedó dormido aquí adentro dije pues que es eso es un trapo hola como estas se metió a la casa que hijo de su madre esta es la casa en Sayurita aquí nos encontramos señores a la casa en Sayurita 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 se trae así a la casa en Sayurita a la casa en Sayurita Es que el señor le estábamos preguntando a unos tipos que dónde caben la lóndiga y el señor le dijo, ay yo voy por allá, yo los llevo que no sé qué y ya los empezó a platicar, los empezó a llevar, llevar y los dijo al rato si quieren chance yo voy a ser en el día todo el día